Bueno, es un padecimiento que no es tan raro, es un padecimiento frecuente, sobre todo en temporada de calor, y bueno, pues ahorita ya estamos empezando, a pesar de que no ha habido días calurosos sostenidos, si ya hemos tenido piquitos de calor por ahí, esto hace más frecuentes y tiene mucho que ver con el consumo de alimentos que pudieran estar en un momento dado contaminados o expuestos durante mucho tiempo al calor, y esto favorece la proliferación de bacterias que terminan generándonos muestras gastrointestinales que pueden ir desde la simple sensación de malestar, hasta diarrea y vómito, que ya es una gastroenteritis, y hay que dar tratamiento, esperamos un incremento 10-15% de lo que vemos el resto del año, últimamente no ha habido un incremento importante, lo que sí es que han sido casos muy notorios, porque se han presentado, el mes pasado, hace dos meses empezaron a presentarse algunos casos por ahí de padecimientos en el mismo grupo familiar, pues por ahí se empezó a investigar, creo que tuvo que ver con algo, el común era el consumo de queso, ya se investigó por ahí, el área de epidemiología empezó a trabajar junto con el área de epidemiología jurisdiccional, que son los que hacen las visitas de campo, y bueno, trabajaron al respecto, creo que disminuyó prácticamente los episodios a casos aislados, pero ya sin relacionarse al consumo de queso, sino los episodios de, pues comí en la calle y se acabó, una gastroenteritis y se acabó, pero este mes nos acaba de reportar epidemiología que empezó a haber casos otra vez, entonces ya está el tema reportado en epidemiología jurisdiccional, van a hacer las visitas de recorrido, y pues estamos al pendiente, pero no es un incremento importante, lo que llama la atención es que vienen dos o tres personas de la misma familia que consumieron lo mismo, y pues eso sí ya llama la atención, pero el seguimiento, bueno, lo vamos a dar, afortunadamente es un padecimiento que, sobre todo en adultos y personas jóvenes, pues no es más que la molestia que genera, pues, estar un poco deshidratado, con náusea, vómito y diarrea, pero en los extremos de la vida, pues nos puede generar problemas serios, porque viene la deshidratación, que en horas puede afectar rápidamente a un niño y a un anciano. Recomendaciones, evitar, primero que nada, tratar de evitar al máximo el consumo de alimentos callejeros, tratar de consumir alimentos que sean expendios autorizados, y que uno pueda constatar que está un buen manejo, hay un buen manejo, están en vitrinas refrigeradas, que estén con buen cuidado, que las personas estén aseadas, eso de consumir en la calle a veces nos damos con la sorpresa de que son personas muy limpias, pero en muchas ocasiones la persona muy limpia, pero está expuesta en una hielera, que ya no tiene hielo, que ya está a temperaturas muy altas, esto permite la progresión bacteriana, eso por un lado, por otro lado, pues hay que acordarnos de asearnos bien las manos antes de los alimentos, manejamos dinero, manejamos vehículos, agarramos muchas cosas con la mano, pues hay que lavarnos las manos antes de consumir alimentos, hay que enseñar a los niños a hacerlo, y posteriormente, después de ir al baño, al sanitario, también hay que lavarnos las manos, esto es importantísimo y es cultura sanitaria básica.